Muchas gracias, licenciado Félix Santana, Contralor General de la República, y aprovecho para felicitarlo, Félix, por la puesta en funcionamiento de este sistema, tanto a ti como a todo tu equipo, y un aplauso al equipo de la Contraloría General de la República. Rafa Santos de Lopred, nuestra superintendente Josefa Castillo de Seguro, y voy a ya, en términos generales, a todos los funcionarios ya presentes que se encuentran aquí. No estaba programado que yo hiciera uso de la palabra, pero quiero felicitar, como ya lo he hecho, y reiterar esa felicitación a la Contraloría. Quiero reiterar el apoyo total, decidido, que a través de la Contraloría podamos ejercer una auditoría interna del gobierno. Es fundamental, y hoy más que nunca, que la Contraloría tenga esa fortaleza, tanto en sus unidades de auditoría, de control, como de antifraude, que estamos permanentemente fiscalizando de tal manera que cada centavo, cada centavo que pagan los contribuyentes, se utilice de manera transparente y eficiente, como es la responsabilidad que tenemos con el pueblo dominicano. Por lo tanto, estamos devolviendo a la Contraloría su función original de control, auditoría y prevención como organismo interno del gobierno. Por eso, y como lo dijo Félix, ya tenemos listas una primera parte de auditoría de toda, de una gran parte, de una parte importante de la Administración Pública, la cual, la Contraloría también ha interactuado con los diferentes funcionarios, de tal manera que puedan corregir las fallas, muchas veces de control, del sistema, y en cada uno de los casos, hemos tomado las medidas pertinentes y directamente proporcional a los hallazgos que hemos encontrado en las diferentes instituciones públicas. Y ya se está en coordinación para, con las diferentes instituciones, de tal manera que se puedan publicar en los próximos meses para que el pueblo dominicano conozca cómo se está invirtiendo sus recursos en cada una de las instituciones. Y quiero aprovechar esta oportunidad porque tradicionalmente en el país, desde que se acercan elecciones y desde que pues ya están más cerca las actividades políticas, el gobierno se flexibiliza. Eso había pasado en las elecciones pasadas. Pero yo quiero advertir aquí que en este caso de este gobierno va a ser lo contrario. las instituciones del gobierno y el presidente vamos a estar cada vez más atentos para que en estos momentos se garantice mayor y en los que vienen de aquí hasta las elecciones se garantice en mucha mayor medida la transparencia, el control y las auditorías. la transparencia, la ética y la honestidad es innegociable en este gobierno y es la mejor política que se puede hacer. Y quiero que eso quede muy claro en cada una de las instituciones del gobierno. La mejor política que se puede hacer es la transparencia. Y este es un paso a favor de la transparencia pero también de la eficiencia. con el SUGEP aquí estamos haciendo facilitando el control y también la transparencia del gobierno que es fundamental y que es un sello y que tiene que ser un sello de esta administración. Por lo tanto le agradezco a cada uno de ustedes por trabajar junto con la Contraloría en fortalecer el control interno. Yo espero que tengan las mejores calificaciones cada una de las instituciones que puedan competir que puedan competir en las calificaciones porque de eso se trata de competir por una mejor administración pública transparente eficiente que es el compromiso que tenemos con el pueblo dominicano. Y repito en estos momentos lo mejor que le podemos exhibir al pueblo dominicano la mejor carta de referencia es esa y lo reitero la transparencia la honestidad y eso va acompañado también de la eficiencia y por eso se están invirtiendo en las peores de los momentos económicos con una economía internacional adversa con situaciones obviamente de esa economía internacional que han afectado con todo y eso se puede ver que los recursos están siendo ejecutados e invertidos de la mejor manera quisiéramos que fueran más que se atendieran más problemas pero a medida y a medida de las dificultades y en relación con las posibilidades lo estamos haciendo lo mejor posible muchas gracias apoyemos a la Contraloría apoyemos el trabajo de control que ahora cada vez se va a hacer más eficiente para que podamos tener un gobierno donde ustedes cuando salgamos todos del gobierno y ustedes se vean en un espejo su familia y sus hijos y sus hijas se sientan orgullosas de su paso por el gobierno gracias